hk mp5 hola amigos bienvenidos a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición y miren lo que le traigo hoy estoy de fiesta estoy probando hoy estoy probando el lindo juguete tengo unos amigos que están riendo conmigo que vinieron a tirar unos tiritos y muchachos lo que me han traído para acá es parte de su juguete pero esto es otra cosa que nunca había disparado con él con el empifaje vaya nunca ni incluso la había traído el canal no así que es un bizcocho un bizcocho un bizcochito bueno vamos a ver tiene punto rojo vamos a encenderlo si porque en cualquier momento empiezo a hacer bulla porque yo de él si no tengo mucho argumento para hablarle a no ser que el dueño se me siente allá atrás siénteteme ahí si para no tampoco tiene información no no este está igual que marcelino se compran los juguetes de esto y no saben de ello nada ok y yo ustedes saben el viejito tira tiro tampoco sabe nada adentro yo lo que sé que es un empifaje esto hecho en alemania no lo usan muchos cuerpos de seguridad e incluso en el mundo entero el servicio secreto lo usa es una de las herramientas que usan ellos el fbi algunos departamentos lo usan también si es un equipo que lo usa la élite esto es en en calibre 9 milímetros ok aquí tengo que acabar chiquitico para que lo vean qué cosa más bella pero también hay uno grande que cuando cargue grande 30 30 y este carga 10 no porque tiene su punto rojo tremenda máquina en 9 milímetros ok miren esto que belleza ok tiene su punto rojo pero es bien habilitado para disparar como normalmente ajá con su experimento de mira tiene su selector de aquí tiene seguro y no lo ven en rojo seguro y para disparar bien en rojo es para disparar y en blanco es el seguro que más me pueden decir de cabello hablen ustedes ustedes son los pistoleros correcto para no se te vaya la mano hacia adelante esto se carga por aquí según yo he visto en las películas que ya estoy últimamente que no me dio mucho por olivo después de las cosas que han pasado no era no se puede aprender mucho de olivo pero sí bueno está descargado como ustedes ven y qué 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 juguete es como tú le dices tú un bizcocho un bizcochito así que está pensé los oídos y los ojos porque este viejo va a probar del bizcochito a ver ya que me estoy dando gusto hoy con estos juguetes la verdad no tiene más nada que decir no tiene más nada que decir el mazo el mazo es desplazable tiene tres bolas es el quick con esto viste 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 que ellos saben ellos saben todos estos pistoleros saben que más aquí ¿os el nombre? si Lo mucho si vamos a ver cómo es esto no cargate mario Dice el fabricante que tienes que que pasó aquí Yo creo que el magazine no está traiendo el lomo ¿no? No, no está, no está, no está, no está, no está, no está, y eso por qué Está abierto Bueno, ya estamos listos, vamos a hacer unos disparos con el MP5 Ok, vamos a ver cómo nos va Bájalo Mario Adelante, sártale el carro Ok, lo que no sabe es andar con la herramienta Entonces, aquí baja Ahora sí se hizo bueno Vamos a ver cómo está Vamos a ver, el chiquitico, el chiquitico No, no le da el chiquitico Lamento decirte que no está seteado, punto ro Ah ya, no está seteado Quiere decir que después fuera de cámara lo vamos a setear Está cerca, pero no está seteado Ok No, no está seteado, no está seteado en lo más mínimo Ok, deberíamos parar aquí, vamos a setearlo y venimos para atrás Bueno, ya ajustamos el punto rojo Porque esto es nuevo El nuevo punto rojo La herramienta es nueva también, la compró recién Pero bueno, ya ajustamos el punto rojo Vamos a ver ahora cómo nos va Vamos a ver Vamos a tirarle chiquitico a aquel Definitivamente que está bien Quiere decir que si le das a Al pequeñito aquel ¡Ah ya! ¿Qué pasó aquí? No, no Saca el peine y abre el cargador Carga y se pone el peine a otro lado Sí, sí Saca el peine primero Ajá Bueno, hoy aprendí algo Ok Cuando tú tienes un Amplify Tienes que poner En esta posición Por lo que he podido aprender Después le pones el cargador o magazine Bajas esto Y ahora sí está cargado ¿Qué pasa? Que yo tenía un proyectil en la recámara Que era de cuando estaba seteando la mira Y por eso lo disparó Pero no pudo coger No levantó el otro Porque el magazine No entra bien A no ser cuando tengas la recámara abierta Así que vamos para allá de nuevo Eh, ¿Qué pasó el pistolero ahí? Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? ¿Se habrá corrido esto o qué? El pistolero yo creo El pistolero, el pistolero No hay rifle, el pistolero La mira está bien seteada Y es como todo Un excelente Un excelente Eh Wow Esto es una maravilla hermano Esto aquí, bueno Por algo lo usa El servicio secreto Y lo usa Algunos departamentos élite En el gobierno de los Estados Unidos Y en el mundo entero Así que te agradezco que Que hayas traído esto Y hayas podido tener el privilegio De tirar con él E incluso aprender Que Algo que aprendí Es lo que le digo Ese es un viejito tiratiro Pero yo no Quiere decir que si tienes un Una plataforma A ver, como tengo el brazo este Tienes algo así Tienes que abrirla ¿Tú lo sabías o no? Tú lo aprendiste hoy también Ah, lo aprendiste Bueno Es que se compró este juguete Y él Tampoco Incluso la mira No la habíamos Bueno, no la había seteado Y nos dimos cuenta ahora Entonces Quiere decir que tienes que tener En esta posición Ok Pones el cargador Y cuando lo baja No Déjame ver Quiere decir que A ver Para que lo vean bien Cuando lo baja Que haces esto No O lo baja Entonces pone El cartucho En la recámara Así que Aprendimos algo Espero que a ustedes también Aunque yo sé que La gente que está en el canal Yo Son una fiera Esa arma de arma Que Uno mismo Sí, de verdad que sí Y si no Los muchachos se encargan De buscarlo Hacen Google Y averiguan Y nos mantienen Al tanto De De todos los adelantos Ah, es plegable esto, ¿no? Sí, lo puedes regular Para adelante Ajá Aquí Oh, ok Quiere decir que lo puede Tiene ajuste Tiene ajuste Ok Es para acá, ¿no? Ah, ya Ok Viste, estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Y tenemos más herramientas Ahí, ¿no? Sí Puf Esto se puso bueno hoy Así que ya saben, amigo En P5 Sí, sí Sí Yo lo estoy disfrutando Lo digo Lo estoy disfrutando Yo lo que estoy haciendo Es un video Pero lo estoy disfrutando Más que Que imagínate Que ustedes mismos Así que nada ¿Qué les puedo decir? Que Dios me los cuide Que Dios me los bendiga Sí, porque fuera de cámara Vamos a seguir tirando Así que Se me cuida Nos vemos en el próximo Gracias Bye Chau